Lo que estás por escuchar representa tu verdadera identidad y es la verdad más liberadora de tu vida. Una vez que lo entiendas y poco a poco comiences a hacerlo parte de ti, acabará la lucha, la miseria, la enfermedad, la pobreza y pasarás a experimentar la completa armonía del ser. Dedica estos minutos a escuchar atentamente la verdad de tu ser superior. Felizmente no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto malformado. Somos libres y si queremos, podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua. Hay que desocupar el lugar en que estaba para habitarlo con la nueva imagen. Tal como se borra una letra errada, una letra superflua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. Ya sabes que la técnica es fácil. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite que esto es una mentira. No tienes que aceptarlo como tu verdad absoluta, porque no lo es. No te alteres. No le pongas énfasis. Simplemente, dilo con toda calma. Con la fe que debe darte que tu palabra es una orden que tiene que ser cumplida incondicionalmente. Tú no ves que el cambio ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo al grado de tu fe, a tu convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo. Como un milagro, la experiencia también nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar que lo que ves es una mentira, tienes que afirmar la verdad. Como se dice en el lenguaje metafísico, la verdad es la imagen nueva que ha de grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad completa y no una semi-verdad que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. Tal como nos enseñó Jesús, en el hombre está Dios. En todo hombre hay un ser divino. Todo hombre logra verlo, conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrena. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan a su primer hijo recién nacido. Cuando se enamora por primera vez. Cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil. Cuando se compadece ante la desgracia ajena. Cuando se olvida de sí para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino. Pasado ese momento, prima la conciencia terrena, que no es mala, solo que es escasa devolución o adormitada. El ser divino es la verdad tuya, mía, de todos. Es perfecto, bello, bello, no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre, no lucha, no le falta por aprender. Todo lo sabe, no falla jamás, no cambia jamás, no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Es la verdad perfecta. Es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio. Las siete fases de Dios. Porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Como nuestra conciencia está adormitada, no sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos lo indicara, nos enseñara, nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Todo lo que hay que hacer al ir a formar una nueva imagen que sustituya a la vieja, es recordar al ser divino. Simplemente recordarlo. Al instante, él inspira la nueva imagen. Digamos que te sientes resfriado. Ya sabes que esto se debe a la imagen que tienes grabada en el subconsciente. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo. Si no te agrada el resfriado, porque hay personas que gozan con las enfermedades. Las haces sentirse importantes. Pero si no te gusta, suavecito niegas la mentira. Lo rechazas. No la aceptas como verdad. Y luego, recuerdas tu ser divino. Al transferir tú el pensamiento del resfriado a la verdad del ser. Se enchufa, tal como una clavija en un tablero telefónico. Se enchufa en la verdad correspondiente. Y ves la nueva imagen que debes grabar. La imagen opuesta a la enfermedad. ¿Qué es la vida? Yo soy vida. Debes decir en voz alta. Yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino sino hasta donde quieras. Recuerda que estás formando una imagen. Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. La verdad del ser razona. Investiga. Resuelve. Penetra y destruye la causa. Limpia. Sana y renueva el subconsciente. Lo fortifica. Adelanta al ser humano. Le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura. Segura y radical. Es una cura segura para los defectos. Los efectos y los pecados. Pues estos también son reflejos e imágenes grabadas. El tal pecado original. Verás que no es otra cosa que el concepto. O sea, la imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo. Pero no es así. El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides. Pues esta es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior. En tu vida diaria. La sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento. Es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo. Cuando damos las gracias por un presente que nos llena de satisfacción, sentimos algo que es mezcla de alegría, de ternura. ¿No es así? Bien. Ese es el estado del que mora en el cielo. Y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. Él no soporta este clima. No le gusta. No se aviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar en la práctica de la verdad del ser es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacer lo que se llama lenguaje metafísico, o sea, un tratamiento. En otras palabras, negar la mentira y afirmar la verdad, siempre da las gracias. Como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien ya recibido. Esta es una verdadera manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. Y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibes y recibirás. Jesús el Cristo lo enseñó en la siguiente forma. El que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga a mí. No quería decir que siguiera al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios. Esta es la verdad.